¿Qué tanto sabes sobre Uruguay? Hola a todos y bienvenidos. Si esta es la primera vez que estás por acá, mi nombre es Victoria y esto es The Spanish Express. En el episodio de hoy quiero contarte 20 curiosidades acerca de mi país, Uruguay. Como este es un video para estudiantes de español intermedios y avanzados, va a ser 100% en español. Pero si recién estás comenzando a aprender este hermoso idioma, no te preocupes porque puedes activar los subtítulos en inglés más abajo. Obviamente, si sos un hablante nativo de español y de todas formas querés aprender un poquito más sobre Uruguay, te invito a quedarte por acá porque seguro tengo algún dato curioso para compartir con vos también. El nombre completo de Uruguay es República Oriental del Uruguay. Durante la época colonial, nuestro territorio era conocido como la Banda Oriental porque era el dominio más oriental de España a nuestro continente. Durante los primeros años de lucha por la independencia, el país pasó a llamarse Provincia Oriental, primero formando parte de la Liga Federal y luego de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre los años 1816 y 1828, a causa de la invasión luso-portuguesa, el país pasó a llamarse Cisplatina o Provincia Cisplatina. Cuando se estaba redactando el proyecto de la primera constitución, en 1830, surgieron distintos nombres. Estado de Montevideo, Estado Nord Argentino, Estado Oriental del Río de la Plata y Estado Oriental del Uruguay. Por votación se eligió el último nombre, ya que se refiere a la ubicación geográfica del país, pues Uruguay se encuentra al oriente del río Uruguay. Aunque Uruguay es un país occidental, muchas veces se refieren a nosotros los uruguayos como los orientales por esta razón. Uruguay es una palabra guaraní y hay muchas teorías acerca de su significado, pero la más extendida dice que Uruguay significa río de los pájaros pintados. En la Reforma Constitucional de 1918, el país pasó a llamarse República Oriental del Uruguay o en su versión corta Uruguay. Uruguay es el segundo país más pequeño de Sudamérica después de Surinam, con una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados. Parece bastante pequeño, ¿no? Pero si lo comparamos con otros países, realmente no es tan pequeño. Nuestro relieve está formado principalmente por llanuras y penillanuras. No hay montañas en Uruguay, no existen. De hecho, el punto más alto de nuestro país es el Cerro Catedral y tan solo mide 513,66 metros de altura. La población de Uruguay, según el último censo, es de 3.449.299 habitantes. En el año 1985, Uruguay superó por primera vez la barrera de los 3 millones de habitantes. Pero mientras países que tienen una extensión territorial similar a la nuestra en el año 2005 habían duplicado su cantidad de habitantes, en Uruguay eso nunca pasó, siempre la población fue estable y de hecho hace 35 años que somos más o menos la misma cantidad de personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, una de las razones por las cuales nuestra población no aumenta es que tenemos una tasa de natalidad muy baja. En el año 2019, en Uruguay nacieron solamente 37.500 niños. Eso aproximadamente sería un promedio de 1.5 niños por mujer. Eso obviamente hace que nuestra población sea una población muy envejecida. Al mismo tiempo, hay más de medio millón de uruguayos dispersos en diferentes países del mundo, como por ejemplo, quien les habla en este video. Los destinos favoritos de los uruguayos para emigrar son Argentina, España, Estados Unidos y en los últimos años Australia, Nueva Zelanda y Alemania. La capital de Uruguay es Montevideo y si bien es una ciudad muy pequeña, concentra aproximadamente un 50% de la población del país. Si bien es verdad que los uruguayos somos pocos, hay algo que nos sobra y eso son las vacas. En nuestro territorio hay aproximadamente unos 12 millones de vacas, lo que corresponde aproximadamente a 4 vacas per cápita. Como un 80% del Uruguay está formado por praderas, eso lo convierte en el lugar perfecto para las vacas. De hecho, nuestras vacas solamente comen pasto y eso hace que nuestra carne sea reconocida a nivel mundial por ser una carne muy tierna, muy sabrosa. De hecho, la ganadería junto con la agricultura son nuestras principales actividades económicas. El idioma oficial de nuestro país es el español en su variante rioplatense, pero en el norte existen muchas personas bilingües que hablan como segunda lengua y a veces como lengua materna el portugués. En la frontera entre Uruguay y Brasil existe un dialecto llamado portuñol. El portuñol se conoce también como portuñol riverense, fronterizo o misturado. Prácticamente la frontera entre los dos países es una calle, entonces basta con cruzar esa calle para estar en un país o en el otro. Este híbrido entre el español y el portugués se habla desde la época del colonialismo y si bien existen muchos hablantes nativos de portuñol, existe muchísima estigmatización hacia las personas que lo hablan. En el año 1877 se creó la ley de educación común que exigía que la educación se impartiera en español con el objetivo de crear una comunidad monolingüe. Obviamente los programas educativos estaban pensados para hablantes nativos de español, pero el problema es que en esa región la gente no hablaba español, hablaba un portugués vernáculo, un portugués antiguo. Las personas tenían habilidades muy pobres con el español, entonces intentaban reprimir el portugués, pero no lograban hacerlo al 100% y así fue como poco a poco fue surgiendo el portuñol. A partir de ese entonces el portuñol se comenzó a considerar una variedad baja porque se asociaba principalmente a personas con poca educación o personas que provenían del medio rural o de la clase trabajadora. Continuando en la línea de la educación, Uruguay es el país más alfabetizado de la región con un 99,8% de personas alfabetizadas y que al día de hoy continúa en crecimiento. A nivel mundial Uruguay ocupa el puesto número 34. Curiosamente la tasa de alfabetización femenina es superior a la masculina ya que un 99,01% de las mujeres están alfabetizadas contra un 98,37% de los hombres. La educación en Uruguay es laica, gratuita y obligatoria desde el año 1876 gracias a la reforma educativa de José Pedro Varela quien es conocido como el padre de la educación pública. En Uruguay la universidad también es gratuita, no hay que pagar inscripción, matrícula, cuota mensual, eso hace que las personas de diferentes clases sociales puedan acceder a ella y que la brecha entre ricos y pobres sea más corta garantizando una mayor igualdad social. En el año 1860 Uruguay comienza su camino hacia la secularización. Existe una gran batalla entre la iglesia y el estado por la construcción y la ocupación de los espacios públicos. Este periodo coincide con el proceso de modernización que comenzaba a darse en el Uruguay. Ya a principios del siglo XX y durante el gobierno de José Valle y Ordoñez la iglesia y el estado comenzaron a ser entes separados. Esto sucedió alrededor del año 1919. Ya en el año 1907 se había aprobado la ley del divorcio y en 1909 se eliminó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En ese momento esto fue muy polémico, fue un escándalo en la sociedad. Hoy en día los uruguayos somos grandes defensores de la laicidad. La laicidad es sagrada para nosotros. Según un estudio publicado en el año 2018, tan solo un 28% de la población considera que la religión es algo importante en su vida, lo cual convierte a Uruguay en el país más ateo de la región. El siguiente es un punto que me genera mucho orgullo de ser uruguaya, sobre todo considerando algunas situaciones que se están dando ahora a nivel mundial y es que Uruguay se encuentra en el puesto número 1 del ranking de democracias plenas de América Latina y en el puesto número 15 a nivel mundial según un ranking realizado por The Economist. Este ranking se elabora teniendo en cuenta muchísimos factores como por ejemplo la cultura política, las libertades civiles, la participación ciudadana, el funcionamiento del gobierno y del proceso electoral. Son muchísimos factores, pero hay algo que es seguro y es que jamás un uruguayo pondría en tela de juicio la democracia. Nunca nos cuestionaríamos al resultado de la elección, nunca pensaríamos que un fraude fuera posible porque tenemos una confianza absoluta en el sistema electoral y en el sistema democrático. Otro dato interesante es que votar en Uruguay es obligatorio y quien no vota tiene que pagar una multa. Entonces eso hace que cuando llega el momento de las elecciones las personas están muy involucradas, asisten a actos políticos para informarse de las ideas de diferentes candidatos, se lee muchísimo, hay discusiones, no solamente en la vida real sino también en las redes sociales. Obviamente las personas tienen que tomar una decisión y para eso tienen que estar lo más informadas posible. Y hablando de votar, Uruguay fue el primer país de América Latina y el sexto en el mundo donde las mujeres lograron el derecho al voto. Fue en un plebiscito en el año 1927 en la ciudad de Cerro Chato. Curiosamente la primera mujer en votar no fue uruguaya sino una inmigrante brasileña de 90 años llamada Rita Ribeira. Las mujeres votaron por primera vez en una elección nacional unos años más tarde en el año 1938. Continuando con el aspecto político, Uruguay es el país menos corrupto de América Latina según un ranking realizado por Transparencia Internacional. A nivel mundial se encuentra en el puesto número 21. Como nos encanta ser los primeros, Uruguay es el primer país del mundo en legalizar la producción, el consumo y la venta de cannabis. Sé que hay mucha gente curiosa sobre este tema así que les voy a contar un poquito cómo funciona pero para eso tienen que darle un me gusta a este vídeo y si todavía no lo han hecho, suscribirse a mi canal. Cualquier ciudadano uruguayo que quiera acceder a la marihuana estatal primero tiene que inscribirse en un Registro Nacional de Consumidores de Cannabis. Una vez inscrito puede acceder a la marihuana de tres formas diferentes. Número 1, comprándola en una farmacia. Una persona puede comprar hasta un límite de 40 gramos al mes y una bolsa de 5 gramos cuesta aproximadamente unas 6 libras, unos 8 dólares. Número 2, cultivando sus propias plantas. Una persona puede tener hasta 6 plantas de marihuana para consumo personal o formando parte de un club de cannabis donde se permite tener hasta 99 plantas. En el mercado existen dos variedades disponibles, el cannabis indica y el cannabis sativa. Por el momento, los turistas no pueden acceder a la marihuana de forma legal pero la proyección del gobierno es que en el futuro cualquier persona que esté en el territorio uruguayo pueda acceder sin ningún tipo de problemas. Además de esta ley, tenemos también otras leyes que son muy progresistas. En el año 2008, Uruguay reconoció la unión civil tanto para parejas heterosexuales como para parejas del mismo sexo. Esto lo convierte en el primer país de América Latina en reconocer la igualdad de derechos civiles a todos los ciudadanos sin importar su orientación sexual. Sin embargo, Uruguay no fue el primer país en legalizar el matrimonio homosexual ya que nuestros hermanos argentinos nos ganaron y lo hicieron dos años antes que nosotros en el 2010. Las parejas homosexuales tienen exactamente los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Eso significa que pueden adoptar hijos como cualquier otra pareja. Como les contaba en uno de mis videos anteriores, los uruguayos somos fanáticos del fútbol. De hecho, si quieren aprender algunas expresiones idiomáticas relacionadas con el fútbol, hagan clic en el video que aparece en la esquina de la pantalla. A pesar de ser un país tan chiquito, Uruguay tiene cuatro títulos mundiales. Dos títulos olímpicos reconocidos por la FIFA y dos mundiales FIFA. El primer mundial fue uno de los mundiales ganados por Uruguay. Además, tenemos 15 Copas Américas. Además del fútbol, a los uruguayos nos encanta la fiesta y es por eso que tenemos el carnaval más largo del mundo con un total de 40 días. Durante ese tiempo, hacemos diferentes tipos de actividades que van desde desfiles, elecciones de reinas, tablados con murgas, parodistas, escolas do samba y mucho más. En el norte del país, el carnaval se parece muchísimo a los carnavales de Brasil con mucho color, caipiriña, escolas do samba, vedettes. Es mi carnaval favorito. En el sur, en Montevideo, por ejemplo, tenemos el desfile de las llamadas en los barrios sur y Palermo. En este lugar se puede escuchar el Tandombe, que es una manifestación cultural de la sociedad afro-uruguaya. Uruguay tiene aproximadamente unos 500 kilómetros de costa y por esta razón tenemos playas para todos los gustos. Para la gente a la que le gustan los lugares exclusivos, no les importa mucho gastar dinero, tenemos un balneario que se llama Punta del Este y comúnmente es conocido como el Miami de Uruguay. Para los que quieren desconectarse del mundo y estar 100% en contacto con la naturaleza, Cabo Poloño es un lugar fantástico, no hay energía eléctrica, no hay conexión a internet y todo esto es a propósito. Y para las familias, por ejemplo, tenemos lugares como La Floresta, La Tuna, Piriápolis. Para los jóvenes que buscan una vida nocturna un poco más alocada, tenemos lugares como Punta del Diablo, La Pedrera, La Barra del Chuy o Santa Teresa. Y también para los más osados, tenemos playas nudistas como Chihuahua. Así que no importa qué tipo de viajero sos, qué tipo de playas te gustan, seguro en Uruguay tenemos el lugar perfecto para vos. Ahora que lo pienso, el Ministerio de Turismo me podría contratar, ¿no? Y por último, lo más importante, el mate. Un uruguayo que se respeta tiene su mate y su termo debajo del brazo 24-7. No importa dónde estemos, porque vamos a tomar mate en la calle, en el trabajo, en la universidad, en la playa. Si hay menos 5 grados o 42 grados de calor, es lo mismo para nosotros, porque vamos a tomar mate todo el día. Y este es un gran tema. En el futuro voy a hacer un video explicándoles bien de qué se trata, cómo se prepara. Pero para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, el mate es una infusión que se prepara con yerba mate, que es una planta originaria de Paraguay. En el Uruguay se consumen aproximadamente 8 kilos de yerba mate por persona, lo que hace que nuestro país sea el consumidor más importante de yerba mate en el mundo. Y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya resultado interesante y que hayas podido conocer un poquito más sobre mi país. Si te gustó, no te olvides de dejarme un me gusta y si todavía no lo has hecho, suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Si aún no me seguís en Twitter y en Instagram, posteo casi todos los días y vas a poder tener acceso a más contenido en español. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Chau, chau.